El asal pasar El que he cortado y suspiro, y suspiro, y suspiro Queriendo a mi hablar Y si en tus manos se va, mi anillo grabado Eres la mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro, termino, y termino, y termino El asal pasar El que he cortado y suspiro, y suspiro, y suspiro Queriendo te hablar Y si en tus manos se va, mi anillo grabado Y si en tus manos se va, mi anillo grabado Con más música, nos pueden solicitar los temas Que ustedes conozcan De sus amigos, muy conocidos Para todos ustedes, amigos nuestros